Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jesús García Ramírez, soy trabajador aquí en esta empresa desde hace 16 años más o menos. Empecé en producción, duré algunos meses, otros meses en riego, de ahí me cambié a mantenimiento ya casi casi algunos 13 años yo pienso que en mantenimiento y apenas voy para algún año con mi puesto de supervisor de mantenimiento. Hace dos años aproximadamente tuve un accidente y pues me fracturé algunos dos dientes y pues desde el proceso de mi ayuda con mis dientes pues muy muy buena, gracias a Dios todo salió bien, estoy con mis con mis dientes pues hasta ahorita todo bien. Los apoyos que se está dando aquí todo muy bien, gracias a Dios, desde de becas, viviendas para personas que tiene pues falla de su vista, también se le están probando lentes, consultorio dental, muy bueno también, se los recomiendo. Les invito a todo el personal de aquí alrededor de la empresa DMX, aquí los esperamos, pues las puertas están abiertas para trabajar. Gracias aísse a todos. Gracias por ver el video. Gracias, saludos a laana. Entonces suba la palabra, saludos a los que dejarlo hasta du area del